quizá también emulamos la consola sg 1000 vale eso lo hemos probado otro sistema con la comisión a mira y el amstaz cpc plus hostia eso sí mola ahora lo vamos a probar y también hemos reescrito la emulación de amstaz cpc desde cero ahora es más precisa y casi un cien por cien más rápida pues muy bien la emulación de espectro es mucho más rápida ahora y también admitimos nuevos clones como zx pentagon microdigital teca 95 soporte para archivos zip grande arrastre y suelte un archivo enorme con toda su colección en la máquina y busque rápidamente sus programas y también hemos añadido nuevos efectos gráficos el contador de cárcel refinado retro virtual machine nació en mac y para mac por lo que esta versión la versión para mac está totalmente optimizada para apple silicon la versión 2.1 está preparada para funcionar el 4k pues nada lo sacaron en ah pues no que lo sacaron en enero ya bueno esta habían sacado la 2.1 que la que iba yo digo de narro pasado pero bueno entre unas cosas y otras finales bueno no me dio tiempo y fijaos que en esta versión han incluido la emulación de una máquina virtual de un msx 1 sg 1000 y de la master existen que curioso y bueno lo tenemos disponible para windows mac y linux el otro día bueno el otro día no ayer creo que fue ayer cuando me preguntaron por el sensible world of soccer y no no hay versión de linux y claro los lineros los lineros o lineros pues ellos siempre buscan cositas para no salir aquí a retro virtual machine este año va a intentar hacer el patrio lo que pasa que es y hay varias creo que hay varias varios planos de apago por lo menos este año que sigan implementando cositas que está muy chulo dice la pena terminó ya está disponible la nueva versión de nuestro emulador retro virtual el machín 2.1.1 pero la última la 2.1.2 está la que sacaron antes de final de año pero se ve que algún problema habrán tenido que lo habrán corregido y ahora lo descargaremos aunque la 2.2 no sé yo si es para para patrio a ver ahora tenemos la 2.1 pues no la ventana tenemos vamos a bajarnos la ventana vale ya sabes que es una máquina virtual pues lo que hace es emular los componentes del hardware no del software y luego con esa emulación que supone que es mucho más precisa que la del software tiene su ventaja por supuesto lo que pasa que consume no sé yo si consume más recursos no sé cuál es la que más recursos pero se supone que está mucho más exacta porque los cálculos se acercan más a lo que era la realidad eso sí como la experiencia de la máquina real pues no lo voy a tener bueno pues yo ya me lo he descargado a ver si lo damos aquí arriba hay una barrita para ampliar y reducir el tamaño de vuestras máquinas virtuales me ha respetado a las máquinas virtuales que yo ya tenía creada y bueno lo bonito de esto es que a partir de ahora si creamos aquí máquina por cierto se puede poner en español y ahora vemos las diferencias con la anterior porque es que incluye ahora podemos hacer una máquina virtual de un msx ahora podemos emularlo desde aquí que será mucho más sencillo una master system y mira y la coleco del amstrad por supuesto del espectrum como antes ya se hacía del msx 15 sistema vamos a crear una master system a ver cómo emula vamos a darle a next a por mí ya tenemos la sg 1000 y la master system lo diferencia la sg 1000 digamos que fue la primera versión o la primera consola de sega y bueno pues se quedaba muy cortita la master system fue una mejora después de que nintendo sacaron su nes y la sg 1000 se quedaron atrás pues intentaron competir con la nes superando haciendo una máquina superior en todos los aspectos música en colores en todo pero claro el mercado que tenían es ya la cuota de mercado que tenía eso era imposible pero bueno fue una gran consola a mí la master system siempre me ha llamado mucho más la atención que a la nes yo ya lo explico muchas veces no es cuestión de fobia ni filia simplemente de vamos a poner una ntsc ahora aquí es complicado aquí la room venga la vamos a crear ahora pregunto a donde la crea nos vamos aquí nos pregunta en qué carpeta tenemos que crear la máquina virtual así que bueno vamos a poner aquí master system master system una carpetita lo que pasa es que claro lo tengo que crear dentro de de amstrad es un poco fluyento esto pero bueno vale y ponemos 1 por ejemplo máquina 1 y ahí tenemos nuestra master system a ver cómo se introducen los cartuchos a ver si es intuitivo o necesitamos destrucirlos vale mira aquí tenemos que bonito es que chulada espérate vamos a ponerlo mira mira cómo se ve la marquesina de mire que cosa más bonita y cosa más bonita venga vamos a intentar meter de supongo yo que son roms ahora esto no me gusta sigo lo sigo pensando tanto en amstrad como en espectro en esto debe tener que buscar la tecla y tal esto a mí no me agrada mucho es muy bonito estéticamente pues voy a apuestar en la consola y está aquí usando pero a veces cuesta un poco porque el que no sepa que hay botoncito aquí porque esto es un reset que yo creo que funciona aquí hay controladora no sé yo si esto funciona o no pero vamos a darle venga vamos yo tengo por ahí un montón de rooms a ver si podemos insertar o sea por ejemplo el primero que pille así me pilla al esquí ahora ahora era eso eh tener cuidado bueno pues ya sabemos otra cosa tener cuidado en crear la máquina virtual y crearla por ejemplo pues de ntsc yo lo apuesto ntsc por el tema de los 60 hercios bueno 60 hercios la ntsc que yo sepa se veía a más velocidad que la pal la pal me parece que era no me acuerdo a ver ya cuánto era a 50 no creo que era 50 y que cabrera para tantos pillos y la pal y la ntsc 60 creo vale no sé si la consola irá a eso todo el rato pero bueno entonces al crearla tener en cuenta que hay versión japonesa versión ntsc o ntsc a ver espérate voy a ponerlo vale y si le damos a ver cuántas versiones hay aquí vamos a matar existen hay fijaos hay uno dos tres cuatro cinco modelos la mejor el mejor modelo por supuesto a la master system fm ntsc que tiene el chip a ver la master system tenía un sonido por lo visto que era la leche pero no siempre era compatible o no estaban preparados todos los monitores o todos los televisores perdón todos los televisores están preparados para este chip para ese sonido entonces no se utilizaba siempre y eso que todos los juegos de master system por lo visto tenía una opción para habilitarlo lo que pasa es que esto se quitó para abaratar luego la consola pero la mejor versión desde luego siempre que yo he escuchado es porque yo nunca ha tenido y realmente nunca he notado la diferencia en los emuladores es esta que tiene ese chip el chip fm así que luego se quitó y creo que la primera versión creo que está de master system fm además tiene las primeras versiones de master system tienen para meter la tarjetita para meter cositas como gusta meter cosas fijaos aquí si veis aquí arriba a la derecha y tenía la zona de los cartuchos pero aquí hay una zona que era para meter las tarjetitas una tarjetita que se diseñaron igual que también los tenía creo que la nes creo que tuvo unos cuantos discos eran discos que eran floppy o una especie de discos no una versión que tenía propia nintendo y ahí podía coger iba a unas máquinas elegía el juego y con tu tarjeta o tu disco pues podía reprogramar o sea lo podía grabar ese disco y poder jugar a tu juego si tú querías tener conservar el juego pues tendría que comprar un disco virgen de o comparte un juego y luego pues grabar encima era una curiosidad de hecho tenemos juego de ser no sé yo si se podrán meter yo lo que no veo aquí en la opción de las tarjetas creo que lo es el tipo no no se a lo mejor se pueden al sonido quitamos el sonido de fondo y tampoco este juego que sea muy exigente no con lo que veo pero yo por lo que digo no los juegos los juegos de master system me llaman muchísimo la atención por el colorido que tienen la música que a mí me parece que es mejor digo cómo suena porque luego cada uno su gusto son lo que sea vamos a ver vamos a seguir vamos a correr ahora se cae ahí ahí se cae ostia que no se ha agarrado este juego siempre me llamaba un montón la atención y lo que más me gustaba era que lo podías poner en tu idioma vamos a ponerlo en español este por ejemplo pasa que son plataformas y mira y va por password no mola mucho mola mucho el retrovirtomachin en el diseño de niveles o sea cómo está puesto el escenario y cómo han previsto la reacción del jugador para que él se lo pase bien o sea eso es complicadísimo porque claro hay tanta gente que cada uno de su padre y su madre como tomo tomo maldito ganado maldito ahí mira aquí un pasadizo este tiene muy buena muy buena prensa y a mí me llamaba mucho la atención cuando veía los comentarios en hobby consola y hablaban de este juego y la imagen que pillaban las capturas más fíjate en todo cómo se mueve todo y el escala es que es súper suave es una mano venga vamos a jugar bueno faltan personajes pero a ver axel que se podría hacer perfectamente una versión para amstras de incluso con mejor correr no puede correr no no o sea dime tú si esto no puede puede estar en un amstras de a lo mejor no 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 con tanta pantalla pero bueno pues hombre no sé yo si hay mucha diferencia entre game guiar y este game guiar la resolución y poco más no pero está muy bien está muy bien la emulación va perfecta por ahora perfecto que cambiarlo no o es que yo he tocado algo vale ya está la tecla son x mn no está un juegazo vale ya está donde está este juego es un vicio o sea esto es la maldad hecha de videojuegos pero un come ahora el problema de este juego pues no tiene ningún problema la verdad el juego tal como está es perfecto está un poqueting alto no recuerdo que yo tuviese tiene como le has metido un filtro de ruido vosotros no os fijáis pero tiene como un filtro de ruido super raro que me gustaría quitarlo o sea en serio si el color es plano es plano en los monitores de amstras se veía muy bien es que le meten claro esos otros fallos que normalmente yo no sé si el creador de o el que ha metido mano a esto tuvo alguna vez un monitor de amstras pero se veían los colores super limpios han puesto un filtro de ruido pues lo quito yo creo que ya está ya está perfecto vamos a jugar otro ahora ahora antes tenía le han metido un filtro de ruido ahí super no sé a quien le puede gustar esas cosas que nostalgia que no estar es lo que digo el dárcula si al dárcula lo hubiesen metido un sistema de control un control tan bueno como este donde a mitad de salto puedas parar o sea por ejemplo no digo que meta el mismo control pero al dárcula si le hubieran dado la posibilidad de interrumpir el salto pues mucho mejor porque entonces era más creo que es más divertido no es que sea más sencillo porque eso no creo yo que sea facilitar al jugador simplemente le da más herramientas al jugador para poder disfrutar ¿no? de esquivar de disfrutar del movimiento del juego del control del personaje porque este juego es puro vicio para añadir dispositivos tenemos la expansión de memoria vale los cartuchos ahí tenemos el demonator y esto que es para meter un ratón hostia esto es nuevo next amx mouse y multiplay yo no sabía yo que habían metido hubo ratones hubo ratones pero no había apenas aplicaciones para usarlas o sea se podían podían haberlo intentado ¿no? ¿verdad? podían haber metido para el tema de yo que sé otra gráfica o tal pero bueno el ratón es un invento de finales de los 80 o sea no de los 80 no del 83 no del 84 Xerox creo que era de Xerox vete ¿cómo inventó R2? yo sabía ¿no? que se había inventado antes pero digo cuando se popularizó más tarde fue mejorado los laboratorios de palo alto de la compañía Xerox yo sabía que eran Xerox conocidos como Xerox Park con su aparición logró también dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaz gráficas de usuario vamos a ver en algunos juegos no recuerdo que en 8 bits subiese ratón bueno sí que hay hay aplicaciones de hecho hay lapiópticos y hay un montón de hay un montón de hardware súper raro para los micro ordenadores tanto para espectros como para Amstrad hay uno que era una especie de donde te era un sistema de seguridad donde tú colocabas sensores en puertas y ventanas e incluso si tenía aparatos eléctricos tipo elevadores de persianas y cosas así pues a través de una especie de interfaz cableada que llegaba hasta el Spectrum o hasta el Amstrad tú podías controlar desde tu Amstrad la seguridad por ejemplo de la casa o desde el Spectrum y te avisaba si se había abierto la puerta o cerrado pero claro tendrías que tener el Spectrum todo el día encendido y yo no sé yo o el Amstrad no sé yo si tenía mucho sentido en aquella época una máquina se encendía todo el día solo o como sistema de alarma estaría bien si la casa es muy grande pero imagínate la de cables que tendría que ir hasta donde estuviese la máquina pero son cosas curiosas un buen repaso ya que nos dan la posibilidad de un MSX a ver cuántas versiones nos dan porque de MSX había 7 millones de versiones MSX1 a tomamiento Toshiba pues digo yo que es el Toshiba Toshiba 64K vale vamos a coger 64K NTSC porque ahí hay uno de 16K yo no sé qué modelo es cuál vale lo creamos vale ahí ya tenemos nuestro MSX a ver qué bonito ahora vamos a encenderlo qué bonito ah pero por cartucho comenta japonés japonés pues no sé un Toshiba pero está en inglés está abierto dice esta versión de Cbio solamente puede cargar cartucho vale vale esto o sea aquí no podemos cargar juego de disco solamente cartucho pues vamos a buscar y hay cinta pero si aquí me da la posibilidad de cinta no a ver esto es un cartucho cinta también a ver qué es lo que tengo yo de MSX por aquí vamos a jugar ah pues está chulo este está chulo y el otro botón para que sirve para nada funciona muy bien quieto 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 que los corazones se cogen mola mola bueno los juegos en cartuchos tienen muchas posibilidades por el tema de la memoria que puedas limpiarla y luego pues cargar más contenido mira hay pistas de técnico enanas serán pistas de técnico para dobanda porque ahí está ahí está está chulo este está muy chulo este te podía hacer perfectamente olvidar la recreativa un montón de pantallas este está muy pero que muy bien cuidado cuidado puedo dispararos algo ostia la maseína que estuza siempre son los los viejos como me voy a quedar sin jugarlo vamos a jugar otro está chulo este sí que está muy chulo este está muy pero que muy bien ostia he hecho 1960 cuantitos vale lo he cargado estos ya son juegos de la máquina fijaos que no se aprovecha nada pero bueno estos son los juegos normales que es mover si no se mueve mal pero son como versiones de espectro que a mi me gustan normalmente a la mesa es que cuando se programa bien como este va a mil por hora el juego va muy bien fijaos que chulo como que bien que bien va este juego cuanta pantalla se habla prácticamente la pantalla completa y esto si está chulo esta conversión ahora como empezamos a coger el catálogo flipamos esto se supone que es cartucho también creo que esto es cartucho creo que le he dado a jugar con jockey ah no gracias este juego este está muy chulo pero lo que comento esto yo que yo sepa esto no estaba en cinta ni en disco o sea porque imagínate la de discos que tendría que pasar pero está chulo está chulo puedo correr más ya ningún abstract del cpc plus vamos para allá que chulo que chulo de gx4000 de gx4000 mod 128 eso creo que es venga 6128 wow que chulada a ver a ver este no trae problemas el burning que salga el burning burning he hecho no sale el burning era el gx4000 donde venía el burning porque tampoco juegazo esto es vanguardia también de la psa cpc esto es una bestia para que se pueda modar a jugar como se ve como se ve como se ve venga ahora ahora a una bestia de este juego que sea en mi juego lo que yo me he bajado podría ser a lo mejor aquí aquí está la bios vale como me descargo yo esto muy correcto esto que son o me lo bajo porque están todas las bios la había también de mega cd luego dice del fg de la gameboy me lo he bajado ya que pensaba que pensaba que lo había conseguido digo ah pues no ha sido tan difícil lo que hubiese demolador 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 ahora era simplemente eso era solamente tenía que reiniciarlo yo pensaba que me lo pillaba y se ya pues entonces estupendo ya pues ya está ya está ya lo tenemos todo hay otra nada no hay otra nada dice lo que digo es que no se escucha a la otra persona otra persona ah tú dices el speech y qué le pasa al speech no él se refería al vídeo que pensaba que yo estaba hablando con alguien pero no no que vale estoy como siempre aquí hablando solo a excepción de ti ahora ahora si tú decías no él decía eso a ver si vamos a jugar a ver puedo elegir uno a ver a ver la colecomisión tiene un juego muy chulo ¿eh? ¿y esto como es? pero bueno que le sale el pito vamos a tomar pito a usted hay pito juego con cositas transsexuales ¿no? pues creo que se me cae encima y supongo yo que elimina a estos enemigos asquerosos tienen como inercia tienen como inercia a los tengo que reventar yo es que este juego nunca he jugado mola 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 en la coleco era mejor consola muchísimo mejor consola que la talia 2600 entonces sus juegos tenían un poco más de calidad eran más tenían más profundidad la jugabilidad y se acercaban mucho a recreativos no estoy diciendo que la 2600 no volara solo estoy diciendo que era mejor técnicamente que también la talia 2600 es que lo hinchamos y lo reventamos corre, corre, corre uy pues está chulo ya de activo bueno pues ya vamos que va perfectamente el juego o sea retro virtual machine ya tenemos pues todos los sistemas que dice a ver el MSX la colecovisión el Master System y el Amstrad CPC Plus lo vamos a darle a 2 voy a intentar a otro corre, corre, corre ahí corre, corre ahí vale el objetivo realmente del juego es matar a estos manguerrianes cuidado 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 lo que no entiendo es la física del juego pero bueno ostia al dragoncillo no podemos matarlo al dragoncillo se puede matar yo creo que de esta había una requerentidad ¿no? no, no, no es esto obviamente de gorami esto es de gorami ¿no? que gracioso el efecto ese si podemos pillarlo ¡eh! no, 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 no no, no comenta yo creo que no lo has podido matar porque estabas ocupado con el hombro pues podría ser podría ser vamos primeramente a por un dragon que con los dragones hay que tener cuidado si, era eso era eso que gracioso siente está ¿eh? uy lo más es un juego de ligar ¿no? es un juego de ligar tico efectivo ¡se ha escapado! que mamón se escapa cuando queda uno se escapa bueno pues muy gracioso el 7 en este título vamos a probar otro ¿vale? vamos a probar otro para que veamos que la emulación va perfecto y daría simplemente eso ah, que no bueno solamente teníamos que ya no yo no sé la coleco creo que es del 80 ahora por ahí por ahí entonces es que en la tarde de 1600 es una máquina muy limitada que tiene juegos guays pero a ver yo este no sé esto es que había cansado hacer una hamburguesa ¿no? tengo que a ver a ver a ver a ver a ver corre 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 desgraciado oh el entorno es lo que digo cuando te matan los enemigos los enemigos lo tenía para Petrum así que está chulo está chulo baja vamos porque no se cae para abajo vale con el otro botón bueno voy a hacer aunque sea una hamburguesa vale corre corre ah vale espérate a ver a ver si me pasa para ser la primera ah si hago una hamburguesa me cachera más uy ahí no puedo hacer nada bueno pues muy chulo ya tenemos la coleco visión ahí a mano y fijaos que en esta versión han incluido la emulación de una máquina virtual de un MSX1 SG1000 y de la Master System que curioso y bueno lo tenemos disponible para Windows Mac y Linux el otro día bueno el otro día no ayer creo que fue ayer cuando me preguntaron por el sensible World of Soccer y no no hay versión de Linux es que los Lineros los Lineros o Lineros pues ellos siempre buscan cositas para no salir aquí a Retrovirtual Machine este año voy a intentar hacer Patreon lo que pasa es que hay varias creo que hay varias varios planos de apago por lo menos este año que sigan implementando cosas que están muy chulos dice la pena terminó ya está disponible la nueva versión de nuestro emulador Retrovirtual Machine 2.1.1 pero la última la 2.1.2 esta es la que sacaron antes del final de año pero se ve que algún problema habrán tenido que lo habrán corregido y ahora la descargaremos aunque la 2.2 no sé yo si es para Patreon a ver tenemos la 2.1 vamos a bajar la ventana ya sabéis que una máquina virtual pues lo que hace es emular los componentes del hardware no del software y luego con esa emulación se supone que es mucho más precisa que la del software tiene su ventaja por supuesto lo que pasa que consume no sé yo si consume más recursos no sé cuál es la que más recursos pero se supone que está mucho más exacta porque los cálculos se acercan más a lo que era la realidad eso sí como la experiencia de la máquina real pues no la voy a tener bueno pues yo ya me lo he descargado a ver si la damos aquí arriba hay una barrita para ampliar y reducir el tamaño de vuestras máquinas virtuales me ha respetado las máquinas virtuales que yo ya tenía creadas y bueno lo bonito de esto es que a partir de ahora si creamos aquí máquina por cierto se puede poner en español y ahora vemos las diferencias con la anterior porque es que incluye ahora podemos hacer una máquina virtual de un MSX y ahora podemos emularlo desde aquí que será mucho más sencillo una master system y mira y la coleco del Amstrad por supuesto del Spectrum como antes ya se hacía del MSX uno cinco sistemas vale vamos a crear una master system a ver como emula vamos a darle a next y ah pues mira tenemos la SG1000 y la master system lo diferencia la SG1000 digamos que fue la primera versión la primera consola de SEGA y bueno pues se quedaba muy cortita la master system fue una mejora después de que Nintendo sacaron su NES y la SG1000 se quedaron tan atrás pues intentaron competir con la NES superando haciendo una máquina superior en todos los aspectos en música en colores en todo pero claro el mercado que tenía en esta la cuota de mercado que tenía pues eso era imposible pero bueno fue una gran consola a mi la master system siempre me ha llamado mucho más la atención que a la NES yo ya lo he explicado muchas veces no es cuestión de fobia ni filia simplemente vamos a poner una NTSC aquí es complicado aquí la room venga la vamos a crear ahora la pregunto de donde la crea nos vamos aquí nos pregunta en que carpeta tenemos que crear la máquina virtual así que bueno vamos a poner aquí master system master system una carpetita lo que pasa es que claro lo tengo que crear dentro de de Amstrad es un poco fluyento esto pero bueno vale y ponemos uno por ejemplo máquina uno y ahí tenemos nuestra master system a ver como se introducen los cartuchos para si es intuitivo o necesitamos destruirlo vale mira aquí tenemos oh qué bonito qué chulada espérate vamos a ponerlo mira cómo se ve la marquesina mira qué cosa más bonita qué cosa más bonita venga vamos a intentar meter supongo yo que son rooms ahora esto no me gusta lo sigo pensando tanto en Amstrad como en Spectrum esto debe tener que buscar la tecla y tal esto a mí no me agrada mucho es muy bonito estéticamente pues voy a tener la consola y está aquí usando pero a veces cuesta un poco porque el que no sepa que hay botoncitos aquí porque esto es un reset que yo creo que funciona aquí hay controladora no sé yo si esto funciona o no espérate vamos a darle venga vamos yo tengo por ahí un montón de rooms a ver si podemos insertar o sea por ejemplo el primero que pille a ver si me pilla ahora ahora era eso eh tener cuidado bueno pues ya sabemos otra cosa tener cuidado en crear la máquina virtual y crearla por ejemplo pues de de NTSC yo la he puesto NTSC por el tema de los 60 Hz bueno 60 Hz la NTSC que yo sepa se veía a más velocidad que la PAL la PAL me parece que era no me acuerdo a ver hostia cuánto era a 50 creo que era a 50 y que cabra para tantos pillos y y la PAL y la NTSC 60 creo vale no sé yo si la consola irá a eso todo el rato pero bueno entonces al crearla tened cuidado que hay en cuenta que hay versión japonesa versión NTSC C o NTSC a ver espérate voy a ponerlo vale y si le damos a ver cuántas versiones hay aquí vamos a Master System hay fijaos hay 1, 2, 3, 4, 5 modelos la mejor el mejor modelo por supuesto es la Master System FM NTSC que tiene el chip a ver la Master System tenía un sonido por lo visto que era la leche pero no siempre era compatible o no estaban preparados todos los monitores o todos los televisores perdón todos los televisores estaban preparados para este chip para ese sonido entonces no se utilizaba siempre y eso que todas las juegos de Master System por lo visto tenía una opción para habilitarlo lo que pasa es que esto se quitó para abaratar luego la consola pero la mejor versión desde luego siempre que yo he escuchado porque yo nunca he tenido y realmente nunca he notado la diferencia en las emuladoras es esta que tiene ese chip el chip FM así que luego se quitó creo que la primera versión creo que es esta de Master System FM además tiene las primeras versiones de Master System tienen para meter la tarjetita para meter cositas como os gusta meter cosas fijaos aquí espérate vamos a ver si veis aquí arriba a la derecha pues espérate vamos a ponerlo aquí y tenía la zona de los cartuchos pero aquí hay una zona que era para meter las tarjetitas unas tarjetitas que se diseñaron igual que también las tenía creo que la NES creo que tuvo unos cuantos discos eran discos creo que eran floppy o una especie de discos una versión que tenía propia Nintendo y ahí podías coger iba a unas máquinas elegía el juego y con tu tarjeta o tu disco pues podías reprogramar o sea podías grabar ese disco y poder jugar a tu juego vale si tú querías conservar el juego pues tendrías que comprar un disco virgen o comprarse un juego y luego pues grabar encima era una curiosidad de hecho tenemos juegos no sé yo si se podrán meter yo lo que no veo aquí es la opción de las tarjetas creo que ese tipo no sé a lo mejor se puede al sonido quitamos el sonido de fondo tú estás seguro me gustan las cosas y tampoco estos juegos que sean muy exigentes por lo que veo pero yo por lo que digo los juegos los juegos de de Master System me llaman muchísimo la atención por el colorido que tienen la música que a mí me parece que es mejor digo como suena porque luego cada uno su gusto son los que sean vamos a seguir nosotros correr ahora se cae ahí ahí se cae oh hostia que no se ha agarrado este juego siempre me llamaba un montón la atención y lo que más me gustaba era que lo podías poner en tu idioma vamos a ponerlo en español este por ejemplo pasa que son plataformas y mira y va por password no uno 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 mola mucho mola mucho el retrovirtual machine visto en el diseño de niveles o sea como está puesto el escenario y como han previsto la reacción del jugador para que él se lo pase bien o sea eso es complicadísimo porque claro hay tanta gente que cada uno de su padre y su madre como tomo tomo más maldito ganó un maldito un pasadizo este tiene muy buena muy buena prensa y a mí me llamaba mucho la atención cuando veía los comentarios en hobby consola y hablaban de este juego y la imagen que pillaban las capturas más fíjate en todo como se mueve todo y el scroll es que es súper suave es una mala venga vamos a jugar bueno faltan personajes pero a ver Axel que se podría hacer perfectamente una versión para Amstrad incluso con mejor correr no puede correr ¿no? no o sea dime tú si esto no puede estar en un Amstrad a lo mejor no 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 con tanta pantalla pero bueno hombre no sé yo si hay mucha diferencia ¿no? entre de Game Gear y este Game Gear es la resolución y poco más ¿no? pero está muy bien está muy bien la emulación va perfecta por ahora perfecto que cambiarlo no o es que yo he tocado o algo vale era ya está las teclas son X M N no está un juegazo ¿eh? ahí está ahí 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 ¿dónde estás? este juego es un vicio ¿eh? o sea esto es la maldad esta videojuego pero pero un come ahora el problema de este juego pues no tiene ningún problema la verdad el juego tal como está es perfecto está un poquete un poquete no recuerdo que yo tuviese tiene como le han metido un filtro de ruido ¿no? vosotros no os fijáis pero tiene como un filtro de ruido super raro que me gustaría quitarlo o sea en serio si el color es plano es plano en los monitores de Amstrad se veía muy bien es que le meten claro esos otros fallos que normalmente yo no sé si el creador o el que ha metido mano a esto tuvo alguna vez un monitor de Amstrad pero se veían los colores super limpios han puesto un filtro ¿ves? de ruido pues lo quito yo creo que ya está ya está perfecto de precio mía vamos a jugar otra ahora ahora antes tenía y le han metido un filtro de ruido ahí super no sé a quien le puede gustar esas cosas que nostalgia ¿eh? que nostalgia ¿ves lo que digo el Darcula? si al Darcula le hubiesen metido un sistema de control un control tan bueno como este ¿no? donde a mitad de salto puedas parar o sea o sea por ejemplo no digo que meta el mismo control pero a Darcula si le hubieran dado la posibilidad de interrumpir el salto pues mucho mejor porque entonces era más creo que es más divertido ¿no? que sea más sencillo porque eso no creo yo que sea facilitar al jugador ¿no? simplemente le dan más herramientas al jugador para poder disfrutar ¿no? de esquivar de disfrutar del movimiento del juego del control del personaje porque este juego a puro vicio ¿eh? para añadir dispositivos tenemos la expansión de memoria ¿vale? los cartuchos ahí tenemos el Dormonator ¿y esto qué es? para meter un ratón hostia esto es nuevo ¿eh? AMX Mouse y Multiplay yo no sabía yo que habían metido hubo ratones hubo ratones pero no había apenas aplicaciones para usarlas o sea se podían podían haberlo intentado ¿no? ¿verdad? podían haber metido para el tema de yo que sé de la gráfica o tal pero bueno el ratón es un invento de finales de los 80 o sea de no de los finales del 80 no del 83 no 84 Xerox creo que era de Xerox yo sabía ¿no? que se había inventado antes pero digo cuando se popularizó más tarde fue mejorado en los laboratorios de palo alto de la compañía Xerox yo sabía que eran Xerox conocidos como Xerox Park con su aparición logró también dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaz gráfica de usuario vamos a ver en algunos juegos no recuerdo que en 8 bits subiese ratón bueno sí que hay hay aplicaciones de hecho hay lapiópticos y hay un montón donde hay un montón de hardware súper raro para los microordenadores tanto para espectro como para Amstrad hay uno que era una especie de donde te era un sistema de seguridad donde tú colocabas sensoras en puertas y ventanas e incluso si tenía aparatos eléctricos tipo elevadores de persianas y cosas así pues a través de una especie de interfaz cableada que llegaba hasta el espectro o hasta el Amstrad tú podías controlar desde tu Amstrad la seguridad por ejemplo de la casa o desde el espectro y te avisaba si se había abierto una puerta o cerrado pero claro tendrías que tener el espectro todo el día encendido y yo no sé yo el espectro o el Amstrad no sé yo si tenía mucho sentido en aquella época ¿no? una máquina se encendía todo el día solo o como sistema alarma estaría bien ¿no? si la casa es muy grande pero imagínate la de cables que tendría que ir hasta donde tuviese la máquina pero son cosas curiosas un buen repaso ¿no? ya que nos dan la posibilidad de un MSX a ver cuántas versiones nos da porque de MSX había 7 millones de versiones MSX a tomamiento esa es la que hay Toshiba pues digo yo que es el Toshiba Toshiba 4Ks NTSC porque ahí hay uno de 16K yo no sé qué modelo es cuál vale lo creamos vale ahí ya tenemos nuestro MSX a ver qué bonito ahora vamos a encenderlo qué bonito ah pero por cartucho comenta japonés japonés pues no sé un Toshiba pero está en inglés esta versión de CBIO solamente puede cargar cartucho vale vale esto o sea aquí no podemos cargar juegos de disco solamente cartucho pues vamos a buscar y hay cinta pero si aquí me da la posibilidad de cinta no a ver esto es un cartucho cinta también a ver qué es lo que tengo yo de mesa aquí por aquí vamos a jugar vamos a jugar está chulo está chulo y el otro botón para qué sirve para nada funciona muy bien quieto quieto que los corazones se cogen mola 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 bueno los juegos en cartuchos tienen muchas posibilidades por el tema de la memoria que puedan limpiarla y luego pues cargan más contenido mira hay pistas de tenis enanas no serán pistas de tenis parado andas porque ahí está ahí está está chulo este está muy chulo este te podía hacer perfectamente olvidar la recreativa un montón de pantallas un montón de pantallas este está muy pero que muy bien cuida 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 puedo disparar o algo ostia la maseína que estuza siempre son los los viejos como me voy a quedar sin fuel me voy a quedar sin fuel me voy a jugar a otro está chulo este sí que está muy chulo este está muy pero que muy bien ostia pasa bien hecho 1942 vale lo he cargado estos ya son juegos de la máquina fijaos que que no se aprovecha nada pero bueno estos son los juegos normales que es moverse no se mueve mal pero son como versiones de espectro que a mí me gustan normalmente a la mesa es que cuando se programa bien como este va a mil por hora el juego va muy bien fijaos que chulo como que bien que bien va este juego cuánta pantalla se habla prácticamente la pantalla completa y esto sí está chulo esta conversión ahora como empezamos a coger el catálogo o fiantal flipamos al color esto se supone que es cartucho también creo que esto es cartucho creo que le he dado a jugar con Jotty a no voy a hacer este juego este está muy chulo pero lo que comento que yo sepa esto no estaba en cinta ni en disco o sea porque imagínate la de discos que tendría que ser pero está chulo está chulo puedo correr más ya ningún abstract del CPC plus vamos para allá que chulo que chuli de GX4000 de GX4000 mod 128 eso creo que es venga 6128 wow que chulada a ver a ver este no trae problemas el burning que salga el burning burning de hecho no sale el burning era el GX4000 donde venía el burning porque tampoco juegazo esto es vanguardia también de la CPC esto es una bestia para que se pueda mudar a jugar como se ve eh como se ve como se ve venga ahora ahora a una bestia de este juego que sea en mi juego lo que yo me he bajado podría ser a lo mejor aquí aquí está la BIOS vale como me descargo yo esto muy correcto esto que son pues me lo bajo porque están todas las vías las vías también de Mega CD pero dice del FG de la Game Boy me lo he bajado ya que pensaba que lo había conseguido digo ah pues no ha sido tan difícil lo que hubiese venga emulador ahora era simplemente eso era solamente tenía que reiniciarlo yo pensaba que me lo pillaba y se ya pues entonces estupendo ya pues ya está ya está ya lo tenemos todo hay otra nana hay otra nana dice lo que digo Grohuel es que no se escucha a la otra persona otra persona ah tú dices el speech y qué le pasa al speech no él se refería al vídeo que pensaba que yo estaba hablando con alguien pero no no que va yo estoy como siempre aquí hablando solo a excepción de ti ahora ahora si tú decías no él decía eso a ver si vamos a jugar a ver puedo elegir uno a ver a ver a ver la colecovisión tiene un juego muy chulo y esto como es pero bueno que le sale el pito vamos a tomar pito a usted oye pito con cositas transsexuales pues creen que wow se me cae encima y supongo yo que elimina a estos enemigos asquerosos tienen como inercia los tengo que reventar yo es que este juego nunca he jugado no mola 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 a ver la coleco era mejor consola muchísimo mejor consola que la atlaya 2600 entonces sus juegos tenían un poco más de calidad eran más tenían más profundidad en la jugabilidad y se acercaban mucho a recreativos no estoy diciendo que la 2600 no volara solo estoy diciendo que era mejor técnicamente que también atlaya 2600 una vida excesivamente larga es que los hinchamos y los reventamos corre 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 uy pues está chulo ya bueno pues ya vamos que va perfectamente al juego o sea retro virtual machine ya tenemos pues todos los sistemas que dice a ver el MSX la colecovisión el Master System y el Amstrad CPC Plus lo vamos a darle a vamos voy a intentar otro corre 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 ahí corre 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 ahí vale el objetivo realmente del juego es matar a estos manguerrianes cuidado 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 lo que no entiendo es la física del juego pero bueno hostia al dragoncillo no podemos matarlo al dragoncillo no se puede matar yo creo que de hecho hay una recreativa ¿no? no 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 esto no 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 de gonami esto es de gonami ¿no? que gracioso el efecto ese si podemos pillarlo ¡eh! puede ser podría ser podría ser vamos primeramente a por un dragon que con los dragones hay que tener cuidado si era eso era eso que gracia el siguiente está ¿eh? lo más jajaja vamos a desligar ¿no? el tico efectivo se ha escapado que mamón se escapa cuando queda uno se escapa bueno vamos a probar otro ¿vale? vamos a probar otro para que veamos que la emulación va perfecto y daría simplemente eso solamente tenemos que yo no sé la coleco creo que es del 80 ahora por ahí por ahí entonces es que en la tarde 2600 es una máquina muy limitada que tiene un juego guay pero a ver yo este no sé esto es que había cansado hacer una hamburguesa ¿no? tengo que a ver a ver a ver a ver corre 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 desgraciado oh el entorno es lo que digo cuando te matan los enemigos lo tenía para espectrum así que está chulo está chulo baja vamos porque no se cae para abajo vale con el otro botón bueno voy a hacer aunque sea una hamburguesa vale corre 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 ah vale espérate a ver si me pasa a la primera a ver si hago una hamburguesa me caché la más uy ay no podía hacer nada bueno pues muy chulo ya tenemos la colecovisión ahí a mano no 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 no